El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados Una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más Hola, ¿qué tal amigos del Financiero? Esto es Ruleta de Mercados y estamos con Antonio Sandoval ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo te va? Bien, gracias Bueno, esta semana, Toño, los mercados se mantuvieron estables Se habla, sin embargo, de una posible recesión, de una desaceleración ¿Qué pasó en los mercados y hacia dónde vamos? Pues en los mercados es un clásico verano Muy, muy tranquilo, venimos del 4 de julio en Estados Unidos, donde hay poca operación En fin, como decís, es un clásico verano Las operaciones han bajado considerablemente Realmente la bolsa ganó menos de un punto porcentual El tipo de cambio muy estable, entre 12.70 a 12.90 pesos por dólar Que son movimientos marginales, que no dicen mucho, en realidad tampoco marcan alguna tendencia Yo creo que el punto es el que tú tocas hace un momento El debate que hay entre la desaceleración o una posible nueva recesión Y ahí, pues todavía los analistas, desde luego, están muy ocupados Y sobre todo porque no hay demasiados indicios, por lo menos en los mercados De hacia dónde vamos Yo la semana anterior platicaba, en un muy particular punto de vista Creo que estamos en medio de una desaceleración, una desaceleración importante Que no creo que se convierta en recesión Pero bueno, desde luego, pues no sabemos Los mercados dan muchas sorpresas, las economías también Y cualquier cosa puede suceder Desde luego, sería lo más grave que pudiera suceder a la economía del mundo No se diga la nuestra Que nuevamente caigamos en una segunda recesión Por todas las consecuencias que ya tenemos Y que ya conocemos Y sobre todo porque, pues el periodo de la, más bien la primera recesión Está demasiado cerca de esta Y ni siquiera nos hemos recuperado Entonces, eso es lo más grave Las cifras económicas en Estados Unidos Estos dicen que, insisto, estamos en medio de la desaceleración La locomotora económica del mundo que es China Se desaceleró también Aunque no es lo mismo una desaceleración en China Que una desaceleración en México Y yo creo que desde luego en nuestro país en ese tenor se va a mover Pero sí, desde luego, esperemos que ahí quede la situación En este sentido, pues yo creo que los mercados Lo van a seguir descontando de cierta manera Y van a seguir con esa lateralidad que es característica de los veranos Y que con este debate, pues se profundiza todavía más En cuanto al tipo de cambio Llegamos también a medio año Ya pasaron los 15 años de la libre flotación ¿Qué está pasando en cuanto a este tema? Bueno, es también interesante El año pasado, en 2009 Se cumplieron 15 años, los primeros 15 años de la libre flotación Creo que el saldo ha sido bastante favorable Desde luego, el tipo de cambio se ha ido ajustando Pero se ha ido ajustando Y ha provocado menos problemas De los que nos provocaba en la década de los 80 En principios de los 90 Ahora, yo creo que el peso En este régimen ha probado que se ajusta Pero que no provoca, insisto Grandes traumas económicos y financieros al país Y siento yo que en este momento Está atrapado entre lo que son los flujos De dinero que siguen llegando a este país Y la expectativa también De qué sucederá con la economía En el futuro, en el futuro inmediato Entonces, yo veo al tipo de cambio Atrapado en esos niveles de Como dicen los operadores de lateralidad Entre el 12.60, 12.70 El nivel del 12.50 Es un nivel psicológico muy importante Que los mercados El mercado cambió en especial Como que no se atreve a romper O a romper con suficiente profundidad Y hacia arriba, bueno, pues todos sabemos El nivel máximo de la variedad cambiaria Fue de más de 15 pesos Creo difícil, veo difícil que suceda Que llegue a esos rangos Pero sí, desde luego hay que estar atentos A cualquier ajuste Que en su momento pueda tener El tipo de cambio Fuera de ahí, pues yo creo que La libre flotación Ha sido positiva Ha sido la solución Para muchos problemas que teníamos Y bueno, además está atada A otros factores como las reservas internacionales Como la autonomía del Banco Central Mexicano Entonces, pues la libre flotación Desde mi particular punto de vista Creo que llegó para quedarse ¿Podemos resumir entonces Que en los siguientes meses O por lo menos ahorita Como tú comentabas Durante el verano ¿Se mantendrán los mercados estables? ¿Algo que pase algo extraordinario? Sí, sí, yo creo que Vamos a ver un julio Más o menos tranquilo Relativamente tranquilo Y los primeros días de agosto Para posteriormente iniciar Lo que le llamamos La última fase del mercado Hay que recordar que Llegando a septiembre Pues ya se empiezan A manejar expectativas Para el siguiente año Y entonces sí Veremos seguramente Movimientos más pronunciados Ok, muchísimas gracias Toño Muchísimas gracias amigos Del Financiero Y no olviden visitarnos En www.elfinanciero.com.mx Yo soy Yanira Ochoa Y esto fue Ruleta de Mercados El Financiero en Línea Presentó Ruleta de Mercados Gracias por ver el video